Con patriotismo y fervor, uniformados y miembros no juramentados de la Policía Nacional, rindieron honores a nuestro emblema nacional en la sede principal en Ancón. Los niños del Caipi y Rayitos de Sol también rindieron tributo a la patria, deleitando a los presentes con una plural poética titulada A Mi Patria. Por mi patria, por mi padre, quiero crecer y aprender, quiero ser un Peña Uri, un patriota quiero ser. También se hizo entrega de reconocimiento a la familia del teniente retirado y que en paz descanse Antonio García de Paredes, creador de los honores a la bandera. El director general de la Policía Nacional, Omar Pinzón, puntualizó que con mucho amor los hombres y mujeres que conforman la fuerza pública honran todos los días a la nación. Todo panameño tiene y es así el respetar y honrar a la patria, a los símbolos patria. Y nosotros, pues es un solemne acto, aquí bajo la falda del Cerro Ancón, bajo el pabellón de la Policía Nacional, pues hemos cremado como símbolo sagrado de Panamá. Por su parte, el viceministro de Seguridad Pública, Jonathan del Rosario, expresó unas palabras en conmemoración de estas festividades. Como representación de la majestad de la patria, la bandera panameña, una vez finalizada su vida útil, jamás debe votarse o romperse. Su tejido debe ser entregado al fuego bajo un ceremonial estricto con los honores reglamentarios. Hoy, 4 de noviembre, la Policía Nacional honra a los símbolos patrios. Catherine Campos, Policía Nacional.